¿Cómo te sentiste después de mucho tiempo? ¿Pero terminaste bien, sin ninguna molestia, sin ningún dolor? Sí, sí, creo que eso es lo importante y le ayuda a uno a trabajar bien la semana, que termine bien, sin dolor y sin ninguna molestia. Sí, sabemos que San Lorenzo este segundo semestre va a reducir esfuerzos porque es el torneo más importante para ellos, están llegando bien, están consiguiendo victoria y seguramente van a entrar con todo y nosotros tratar de seguir por ese camino del triunfo para seguir ahí en la cima. No, seguramente que falta, falta trabajo, está comenzando recién el torneo y ojalá que podamos ir ensamblando bien el equipo, transcurriendo las fechas. Sí, conforme, conforme, porque desaprovechamos varias ocasiones de gol, creo que en ese aspecto tenemos que mejorar para poder liquidar más rápido el partido y que se nos complique más adelante.